En la información, pobladores de Kimistán, se han tomado la carretera CA4 por los constantes apagones de energía que se están registrando a diario. Les mostramos imágenes en este momento de cómo ellos han tenido que tomarse la carretera para que así las autoridades les puedan poner atención porque ya no aguantan los apagones de energía que se están registrando en todo el territorio nacional, pero que ahí en Kimistán los pobladores nos dicen que tienen severas pérdidas con los sacrificios que hacen para comprar su comidita y se les está dañando, al igual que los locatarios de algunos negocios. Ellos están pidiendo que les apoyen porque ya están cansados de tantos y tantos apagones de energía. Mire usted las imágenes, ahí están ellos, queriendo llamar por supuesto la atención de las autoridades porque a veces solo así se le da respuesta a los pobladores. Ojalá que les puedan solventar, la policía ha llegado ahí al lugar porque obviamente hay bastante tráfico, no hay pasada, pero vamos a ver de qué forma las autoridades al ver la noticia aquí en HCH les pueden apoyar. Ya están cansados de tantos apagones en este sector.